¿Qué es la Gendarmería de la Provincia del Chaco? Nadie me informa el ministro del gobierno del Chaco ¿Esos eran los gendarmes que habían llegado desde Corrientes? Que llegaron ayer, no, no, los que mandaron ayer a nivel nacional La segunda tanda No, no, ninguna segunda tanda, los otros ni actuaron, esto mandó ayer el gobierno nacional ¿De cuántos efectivos hablamos? ¿De cuántos efectivos hablamos? ¿Cuántos son? Sí, más o menos 350 efectivos ¿Usted, cómo fue tratado en la Casa Rosada, gobernador? Para la mona ¿Por qué? Bueno, ya expliqué, pero ¿sabes lo grave? Acá me están retirando la gendarmería en una provincia Que todavía, si bien evidentemente ellos dijeron que acá están la institucionalidad Además se tienen que quedar el tiempo necesario para asegurar la vida de nuestros habitantes ¿Cómo van a ir ayer? Y hoy me están retirando la gendarmería nuevamente ¿Esto está confirmado un ministro suyo? Me comunicó el ministro Berbeck, que es ministro de gobierno, justicia y seguridad de la provincia del Chaco recién Sí, una cuestión está atada a la otra, gobernador Usted dice que lo trataron mal en la Casa de Gobierno ¿No lo podía explicar? Bueno, yo no la conté ese incidente, ustedes lo saben Así que hoy eso no tiene importancia Lo que tiene importancia acá, que me retiran la gendaría en una situación que todavía está, que puede surgir cualquier cosa Y yo necesito la fuerza de seguridad de la provincia Porque esto se trata de un conflicto con gente que realmente hicieron actos de sedición Y que tienen las armas dadas por el pueblo para proteger a los civiles ¿La policía está en función es la policía? Está en función es, por supuesto, porque la oficialidad nosotros nos respondió Esto eran cosas de los suboficiales Pero aparentemente levantaron la medida y demás Pero por lo menos se tienen que quedar una semana o el tiempo necesario para que tengamos la certeza Yo tengo que hacer purga, limpieza y van a hundir, se me retiran Pero esto, esto evidentemente es un mensaje Vasilev, ¿pero usted entiende que esta es una venganza personal de Capitanich con sus críticas? No, Capitanich no va a hacer esto A Capitanich lo están ninguneando ¿De quién es la venganza? ¿La Presidenta? No sé, no me consta quién es, pero Capitanich no va a hacer esto Es un hombre con mucha sensibilidad, un hombre que se sacrificó por su pueblo, transformó el Chaco O sea que él está preso de una interna y de un estilo que bueno que no es de él Vasilev, ¿pero quién toma la decisión entonces de retirar Gendarmería? No sé, no tengo ni idea Acá hay un responsable que es el jefe de Gendarmería Nacional Hay que preguntar a él quién le dio la orden y que haga eso con el Chaco ¿Usted está volviendo al Chaco ahora? Sí, ya, ya me estoy viendo ¿Qué medidas se está tomando teniendo en cuenta que, por lo pronto... Nada, por ahora está todo pacífico Estamos con la fuerza de seguridad reforzando todos los lugares Pero recién me comunican esto, que se está retirando la Gendarmería No puede ser, llegaron ayer y se están retirando Porque en la sociedad todavía eso sobra Todavía hay desesperanza Entonces por lo menos tienen que quedarse una semana para darle tranquilidad a la sociedad No se encuentro en cuenta No se encuentro en cuenta No se encuentro en cuenta